hola amigos y amigas de youtube desde los estados unidos hacia el mundo hoy les presentaré o le haré un embossy de las luces led para la lincoln o sea o para una lincoln naveguero del año 2001 acá se la voy a mostrar o sea para este carro que es una lincoln naveguero 2001 4x4 una vez abierta la caja aquí vemos que viene el manual operacional para la instalación de las mismas en el auto o en la SUV tiene con protectores acá tenemos las luces aquí la muestro y este producto yo lo había revisado muy bueno, muy efectivo, se lo recomiendo a cualquier persona que quiera upgrade, o sea quiere actualizar su lincoln naveguero para luces led y cambiar las luces amarillas que ya no se usan que ya lo que está a la moda lo que está en tendencia son las luces led las cuales son saludables y alumbran más y además de eso vino también con un monedero con un llavero disculpen con un llavero que ya lo saqué y ahora se lo muestro con este llavero vino muy bonito con esas luces vinieron como algo extra como para darle publicidad, propaganda lo entiendo acá las muestro completamente aquí es donde se enganchan en el carro y esta es nuestra cajita y así amigos lo que quería era mostrarles las luces led que son para la lincoln naveguero del 2001 y así